En mayo de 1977 estrenó Star Wars, pero no fue hasta 1982 que saldría su primer videojuego oficial. Sin embargo, eso no significa que no hubo juegos que se montaron en el éxito de la película más rápido que lo hubiera hecho Han Solo disparándole a Greedo, así que en este episodio de Story Mode les presento los videojuegos no oficiales de Star Wars. En el episodio 4 mencioné a 3D Docking Mission del Apple II y cómo su concepto de un campo de asteroides era sospechosamente similar a esta escena de Star Wars. Sean ustedes los jueces. Cosmic Conflict, 1978 ¡Vaya, vaya! En vez de usar la palabra estrella, utilizaron la palabra cósmico. Y en vez de usar guerra, utilizaron conflicto. ¿Y ya que vamos por esa línea? ¿Por qué no le llamamos a otro juego Space Battle? Que por cierto, es un juego no oficial basado en Star Trek. En fin, Cosmic Conflict es un juego 2D en primera persona para el Magnavus Odyssey. En este eres el comandante de la nave Centurion, quien tiene como principal misión defender nuestro planeta. ¿Y de qué lo defendemos? De TIE Fighters. Yep, hablando de TIE Fighters. En Star Wars 1978, además de las naves y la cabina del piloto en primera persona, mira cómo comienza el juego. Ok. Astrofighter, 1979. Es uno de los muchos clones de Space Invaders. Y ya que me imagino viste los TIE Fighters, aprovecho para recomendarte nuestro episodio dedicado a Space Invaders. Su origen, influencia y legado en la industria de los videojuegos. Llegamos a la mitad de esta lista con Duckstar Adventure, 1979. Normalmente no incluyo juegos de aventura en texto, pero tuve que hacer una excepción al leer que en este juego tienes que rescatar a la princesa Leia. No Leia, sino Leia. Su historia se desarrolla en el Death Star y básicamente tuvieron que cambiarle el nombre a los personajes para no tener problemas de copyright. Osma Wars, 1979. Desarrollado y publicado por Shin Nihon Kikaku, mejor conocido como SNK, que solo menciono porque casualmente utilizaron la palabra Wars. Stars Raiders, 1979, de Atari. Uno podría pensar en Raiders of the Lost Ark, que es de Lucas Feeney, quien también hizo Star Wars. Pero no, este juego salió varios años antes de la primera película de Indiana Jones. Y de hecho, esto es uno de los ejemplos más interesantes de la lista, ya que es considerado un killer app por lo dinámico de su estructura. Este juego está influenciado por Star Trek, Star Wars y Battlestar Galactica. Esto se refleja mejor en el diseño de los viajes en hyperspace y en las naves espaciales a las que te tienes que enfrentar. Hay tres, las Fighters, que son TIE Fighters, las Cruceros, que no son TIE Fighters, y las Base Stars, que son copias de las de Battlestar Galactica. Además, los Torpedos de Photón son una referencia a Star Trek. Y un dato curioso es que en 1983, DC Comics publicó una novela gráfica inspirada en este juego. Starhawk, 1979, es un juego en primera persona con gráfica Vector. Amo las gráficas Vector. Y solo falta verlo por un segundo para saber que está basado en la famosa escena de la trinchera en el Death Star. Y hablando de dicha escena, nuestro último juego es Star Strike 1982, hecho por Mattel. Su nombre podría prestarse para que piense que está basado en The Empire Straight Back, pero no, este otro juego basado en la famosa escena en la trinchera del Death Star. Y con eso concluye este episodio dedicado a los juegos ilegales, a los juegos no oficiales de Star Wars. En nuestro próximo episodio continuaremos en esta galaxia lejana, pero esta vez estaremos discutiendo los primeros juegos oficiales de la franquicia. Si no te quieres perder ese video, recuerda suscríbete a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Matt de CinePR y que la fuerza te acompañe. ¡Suscríbete al canal!